Son muchos los debates que existen en referencia de Dragon Ball y Naruto, sobre todo por las similitudes que guardan entre ambas series. ¿Pero sabían que también hay cosas u objetos de Dragon Ball que aparecen en Naruto? ¿Será que esto es una referencia o pura casualidad? Sea como sea la situación, hoy mencionaremos las cosas de Dragon Ball que aparecen en Naruto. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Play Over. La bola de cristal es un objeto clásico entre los personajes que practican la hechicería, ya que estas son esferas transparentes de gran tamaño, las cuales son utilizadas para ubicar personas o leer el futuro. Y en Dragon Ball ya hemos visto como una simpática anciana utiliza dicha bola de cristal. Esta dama es conocida como Uranai Baba, quien utiliza su esfera mágica para ubicar personas y hasta para leer el futuro. Aunque claro, Uranai Baba es una mujer que está en contacto con el otro mundo. Por otra parte, en Naruto también apareció dicha esfera, la cual era utilizada por uno de los personajes más famosos de la aldea escondida entre las hojas. Este hombre era conocido como el tercer Hokage, quien utiliza la bola de cristal para rastrear a Naruto, ya que se había robado un pergamino sagrado. Pero con el tiempo, la bola de cristal dejó de ser de relevancia para Dragon Ball, como también dejó de ser popular en Naruto. En un principio, las semillas del ermitaño en Dragon Ball servían para llenar el estómago y brindar energía por mucho tiempo. Pero luego, gracias al Yajirobe, entendimos que también eran útiles para curar a las personas de cualquier herida. Con esto, las semillas del ermitaño se convirtieron en una de las cosas más utilizadas por los guerreros en Dragon Ball. Por otra parte, en Naruto también cuentan con sus semillas del ermitaño, aunque estas toman otro nombre, ya que son conocidas como píldoras de alimentos. Estas píldoras son tan útiles para los ninjas, como son las semillas del ermitaño para los guerreros en Dragon Ball. Debido a que estas píldoras tienen mucha utilidad, desde curar heridas más rápido hasta aumentar el propio chakra. Incluso existen píldoras extremas, las cuales pueden causar daño, pero sirven para alcanzar un gran poder de manera inmediata. Entrenar bajo un peso mayor al que pudiera aguantar cualquier guerrero de Dragon Ball era una manera efectiva para aumentar las fuerzas de una forma considerable. Y Goku es el mejor ejemplo de esto, ya que desde pequeño entrenó utilizando objetos pesados, como el caparazón de tortuga que le entregó el maestro Roshi, o las ropas pesadas que le hizo utilizar Kamisama. Aunque también conocemos que Kaiosama utilizaba unas extraordinarias pesas de entrenamiento, las cuales ayudaban mucho a Goku. Y en Naruto, también tenemos esas extraordinarias pesas de entrenamiento, las cuales aparecieron de una forma épica, ya que son utilizadas por Rock Lee, quien revela este detalle en su batalla contra Gaara. Quienes todos piensan que las pesas son pérdida de tiempo, pero al darse cuenta de que el peso era sobrenatural, todos se preparan para ver el enorme resultado que había obtenido Lee, quien lucha de una manera sorprendente. No cabe duda de que las pesas de entrenamiento son geniales en un anime, sobre todo cuando el peso es muy exagerado. Desde pequeño, Goku mostró una gran habilidad para el combate, sobre todo para utilizar su poderosa arma, la cual era un báculo sagrado, cuya característica principal era que podía crecer y volver a su tamaño natural por acción de Goku, siendo con esto de gran utilidad para el pequeño guerrero, sin mencionar que fue la llave para que Goku pudiera llegar al templo sagrado. Por otra parte, en Naruto también tenemos al gran báculo sagrado. Este aparece bajo una invocación del tercer Hokage, ya que dicha invocación puede tomar la forma de un báculo, y lo mejor es que también puede crecer y regresar a voluntad del tercer Hokage. Pero luego de la muerte del anciano Hokage, pensamos que no veríamos nuevamente al gran báculo, pero en Boruto vemos el gran nieto de dicho anciano, realizando una invocación similar, y por ende puede utilizar el báculo que guarda gran similitud con el báculo sagrado de Dragon Ball. Sellar un espíritu malvado es una forma efectiva para retener la maldad de dicho ser, y en Dragon Ball existió un hombre que diseñó una técnica especial, la cual es conocida como Mafuba. Esta técnica especial sirve para encerrar a un ser en un pequeño recipiente, el cual tiene sellos especiales, los cuales retendrán al ser hasta que dicho sello sea removido. Sin duda una técnica útil en el gran universo de Dragon Ball, pero en Naruto también tenemos estos recipientes de sello, incluso se ve mucho más que en Dragon Ball, ya que desde que comienza la serie, notamos distintos sellos, los cuales sirven mayormente para retener a criaturas extraordinarias, aunque aquí se van al extremo, ya que los recipientes pueden ser hasta seres vivos, como es el caso de Naruto y el zorro de las nueve colas, siendo con esto una de las técnicas más útiles del universo de Naruto. Todos conocemos la forma Osaru de los Saiyajin. Esta gran metamorfosis ocurre después de que un Saiyajin con cola observe la luna llena. De esta manera se convierte en un gran mono gigante. Incluso en esta forma pueden aterrar hasta a los personajes más poderosos de Dragon Ball. ¿Pero sabías que este gran mono gigante no aparece nada más en Dragon Ball? Ya que en Naruto también podemos ver un mono de gran tamaño, quien además forma parte de las bestias con cola. Este sería conocido como el nombre de Son Goku, la bestia de cuatro colas. Curiosamente, su semejanza con los Osarus es bastante grande, por lo que muchos afirman que esta gran bestia es un homenaje o referencia a los grandes Osarus que aparecen en Dragon Ball. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente la bestia de cuatro colas se parece a los Osarus? Una de las sagas más recordadas de Dragon Ball es la que involucra a la máquina del tiempo donde viajó Trunks. Para ser más preciso, es la saga de los androides. Además, esta máquina también formaría parte de Dragon Ball Super en la saga de Black Goku, donde también entendemos que existen otros objetos para viajar en el tiempo. Ahora bien, en Naruto no vemos una máquina del tiempo como tal, pero si avanzamos hasta Boruto, la serie que narra la historia del hijo de Naruto, aquí sí veríamos un extraño objeto, el cual toma la forma de tortuga, y puede ser la máquina del tiempo de esta serie. Ya que con dicho objeto, Sasuke y Boruto logran viajar en el tiempo, y así pueden salvar a Naruto de un inminente peligro. Sin mencionar que la nostalgia nos gana a todos cuando vemos a personajes como Neji, Hinata o el mismo Naruto hablar con Boruto. Sin duda un gran objeto para medirse y compararse con la máquina donde viajó Trunks. Estas fueron las 7 cosas de Dragon Ball que aparecen en Naruto. Si conoces otra cosa que se pueda mencionar en el tema de hoy, entonces te invito a compartirlo en los comentarios. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, dejan un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Gracias por ver el video.